¡Aplausos! 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 Negro y ansioso Se te arrolla la sebra De la negra melena Cuando estiras los brazos Tú juegas con el sol Como con un estero Y él te deja en los ojos Dos oscuros remansos ¡Aplausos! Niña morena y ágil Nada hacia ti me acerca Todo de ti me aleja Como de mediodía Eres la delirante Y delgada Mariposa morena Dulce y definitiva Como el trigal y el sol Como el trigal y el sol Tus luminosos ojos Y tu boca que tiene La sonrisa del agua La sonrisa del agua ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!